Los trabajadores de los hospitales porteños nucleados en ATE anunciaron esta mañana un paro con movilización para el martes próximo en reclamo de mejoras edilicias, más insumos y contra el recorte presupuestario. Así lo anunció esta mañana el titular del gremio porteño, Rodolfo Arrechea, en el marco del abrazo simbólico al hospital Santa Lucía, donde se exigió la reapertura inmediata del servicio de neurocirugía que permanece cerrado hace siete meses. El martes 12 a partir de las 11 de la mañana vamos a realizar un paro con movilización en las puertas del hospital Durán en defensa de la salud pública, no achicamiento ni cierre de servicios y exigir también la inmediata convocatoria de nuestra organización a la discusión paritaria que incluya una pauta salarial, nosotros estamos exigiendo un 30% para todos los trabajadores municipales y los trabajadores de la salud, hasta ahora no hemos sido convocados y por todo esto es que vamos a hacer esa jornada de protesta en defensa de la inmediata reapertura del servicio de neurología del hospital Santa Lucía, como lo dice el amparo que salió en el día de ayer, que exige al gobierno de la ciudad la inmediata reapertura del servicio y lo que nosotros exigimos es que el gobierno acate la decisión de la justicia que tantas veces pregona y hace oídos sordos cuando hay fallos que no lo favorecen. Es la comunidad de la salud que hoy está reclamando que este servicio de neurocirugía sea reabierto, que nuevamente haya fondos para esto y que sean designados personal para poder atender a cada una de estas cuestiones, por eso nosotros hacemos responsable una vez más al gobierno de Mauricio Macri del ajuste que está realizando en las políticas públicas como salud y en este caso en el hospital Santa Lucía. Las autoridades de salud y la propia vicejefa de gobierno están diciendo que el servicio no se ha cerrado, que el servicio no se ha desmantelado. La verdad es que están mintiendo porque el servicio está bajo llave, estuvo con candado, ahora está cerrado con llave nada más, pero el personal está faltante y hay temor de que trasladen a este equipo de neurocirujanos al hospital Durán. Esto muestra a las claras cuál es la política de Macri, estamos en una ciudad donde cada vez este hombre intenta que retrocedan más los servicios públicos. Este es un hospital de excelencia que ha sido siempre vanguardia, es el hospital de donde salió la ministra actual, así que la verdad que nos parece una verdadera barbaridad que se cierre este servicio y que no escuchen el reclamo general de la comunidad, de las distintas fuerzas políticas que venimos reclamando para que vuelva a estar en pie este sistema que ayuda a toda aquella persona que necesita, que no tiene otra opción, quieren condenar a que solamente aquella persona que tenga dinero pueda tener un servicio para cuidarse sus ojos. Yo creo que es evidente que Macri es ciego a estos reclamos, valga la redundancia por el lugar en el que estamos, que quiere avanzar en un achicamiento de todo lo que es el Estado, lo estamos viendo en muchas otras áreas, lo que está haciendo con el subterráneo, lo que viene haciendo ya con la escuela, recordemos que faltan cerca de 4.000 enfermeras en todo el sistema de salud de la ciudad, es decir, es un gobierno insensible a las necesidades populares que va a intentar, si lo dejamos, achicar al mínimo toda clase de propuestas sociales. Nosotros los médicos no estamos acostumbrados a las chicanas políticas, nosotros no le podemos decir a un enfermo, usted está curado, y después resulta que no, porque no era así y le mentimos, eso es lo que se ha hecho. Yo estuve acá en la última reunión, fue hace 3 o 4 semanas, estuve en el extranjero, volví ayer, y acá estamos exactamente igual, es decir, en todos los medios se ha dicho que esto se ha reabierto y al mismo tiempo no le han nombrado lo fundamental que es las personas que tienen que cuidar al enfermo después de ser operado. Es decir, cuando uno piensa que una institución y un servicio a la comunidad, gratuito y público como es este, se va a cerrar por un problema tan tonto como no es nombrar 3 o 4 neurointensivistas, no tiene explicación lógica, es un atentado al buen sentido y a la inteligencia.